¿Qué es la disfonía espasmódica? La disfonía espasmódica es una enfermedad rara, aunque se considera que está realmente muy infradiagnosticada. En el momento actual, desde el inicio de los síntomas al diagnóstico, hay una gran demora de tiempo, entre dos y tres años. Pero no solo en el diagnóstico, sino en el inicio del tratamiento, que también hay otra demora de unos dos años. Lo potente es que esta enfermedad se diagnostica prácticamente por la voz. Por lo tanto, decidimos desarrollar una aplicación móvil donde los pacientes diariamente van introduciendo los datos de cómo tienen su voz, las molestias que tienen al tragar, de tal forma que cuando vienen a revisiones, no exista el sesgo de la memoria, sino que existe su base de datos propia que tienen ellos en su móvil, donde podemos controlar su evolución para así mejorar la dosificación del tratamiento. También la difusión, tanto para los usuarios como para el personal sanitario, especialmente en atención primaria. Y por otro lado, nos da un índice que está moviendo la calidad que está percibiendo el paciente debido a la disfonía. Vigilar la evolución del paciente mediante el índice de incapacidad boca. Vigilar la evolución del paciente. 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 Vigilar la evolución del paciente.